Vamos con el escándalo Swing, el escándalo que provocó el viernes la renuncia de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, dicho sea de paso la número 6, la sexta en dos años y dos meses de gobierno de Martín Vizcarra. El nombre de Ricardo Cisneros, más conocido como Richard Swing, saltó a la luz la semana pasada cuando se conoció que este autoproclamado artista cobró en total 175 mil soles a través de diversos contratos con el Ministerio de Cultura, contratos por unas charlas cuyo solo título genera más de una suspicacia. La figura a través de la cual era contratado se llama orden de servicio, la que exime de concurso público y según todo indica estaría pervirtiéndose. Marco Vázquez además y Jimmy Rodríguez han obtenido un video de lo que piensa Richard Swing, de todo lo que está ocurriendo a raíz del descubrimiento de su contrato y cómo se regocija de la fama que ha conseguido con todo este penoso escándalo. ¿Eso te conviene para ti, para tu carrera? No es cana, ¿no? Oye, aunque hubiese invertido todas mis plantas en mi fusión, nunca hubiera tenido una campaña mundial como la que me está en los días. Pero tienes que cumplir con tu chamba, pego de... Tienes que ir con pana, carepalo. Un día he votado a la ministra. Estas son las delusiones de Richard Swing en un nuevo video. Este personaje es al que el Ministerio de Cultura del Perú le pagó 175 mil soles de nuestros impuestos. Estoy en la mansión, soy... Gordo, dime si algún día pensaste que iba a ser tan famoso. Pero eso es lo que tú querías, ser famoso, ya lo eres. No, yo no renuncié a eso. Pero te dicen Richard Swing y Pate, ese es mi... No, te imitan todo. Solo parodian a los grandes. Todos los días me parodian todas las radios como en de mí. Vas a ver el día que vaya a declarar al Congreso cómo van a haber 5 mil periodistas. ¿Qué te van a hacer declarar en el Congreso? Declaro. Ayer, el presidente Vizcarra finiquitó la especulación limeña que quería llegar a otro pico en plena pandemia. Aquí, nosotros, lo que requerimos es gente con trayectoria, con experiencia, con capacidad, con ética. Sí, para aclarar el caso Richard Swing, el señor presidente señaló que solo se busca gente con trayectoria. Quiero dejar absolutamente claro que para nosotros el haber participado en alguna campaña política no te da derecho a ningún cargo público. El cargo público tienes que ganártelo con tu capacidad, con tu experiencia, con tus virtudes. Estas son las virtudes en imágenes que llevaron a la entelequia llamada Richard Swing a ganar 175 mil soles de nuestros impuestos. Aquí se ven los méritos de la persona. Nadie sabe cómo, pero todos lo sospechan. Los méritos del señor Richard Javier Cisneros Carvallido llegaron a la institución tutelar de la cultura peruana, el Ministerio de Cultura. Los cargos se obtienen por mérito propio. Nadie sabe qué Hado consiguió, que sostenidamente y hasta en pandemia logró que se le desembolsaran al señor toda clase de montos. 7 mil, 8 mil, 21 mil, 30 mil, 33 mil. Porque este no es el gobierno como otros del tarjetazo que tenías que ser del partido para poder ingresar. Eso no ha ocurrido aquí. Nunca ocurrió. El señor presidente sí dijo la verdad, pues está comprobado que el estrambótico cantautor Richard Swing no pertenecía al partido Peruanos por el Cambio, PPK, que hizo campaña y ganó las elecciones. El señor Luchosín nunca formó parte de la campaña, sino viene con Martín Vizcarra para un poco legitimizarlo dentro de una organización a que él no conocía, ni a los dirigentes, ni a los operadores. Pero en los propios mítines, él era parte de un equipo que venía de atrás de los principios. Llegó con Martín Vizcarra como una relación personal de él para empoderarlo a él en un partido donde fue invitado y que gracias a ese partido, él es presidente. Tristemente, el caso Swing tampoco ha llegado aún a su pico durante esta pandemia, porque cualquier fiscal sabe que un grupo de papeles que le entregarán desde el Ministerio de Cultura no explican la verdadera razón para contratar a tan raro personaje. Digamos, la contratación de Richard Swing obedece a un tema personal, a un tema de amistad, de deuda, de compromiso amical. El favor político no es tal, es un favor personal, es un favor de respaldo a la incorporación y a la figura de Martín Vizcarra que entraba a un partido político que no conocía a nadie y que no tenía un entorno de, digamos, de amistades o de soporte. Todo indica que Cisneros se balanceó como su apelativo en los más altos amiguismos para los contratos menos merecidos siempre a su manera. A mi manera Si yo creí, si lloré, también lloré Y si sufrí, si yo sufrí, también gocé Y viviré siempre al final A mi manera Dos y tres Mi voto es por PPK Vamos a votar Por el futuro del Perú Vamos a elegir Un presidente de verdad Con honestidad Para vencer la corrupción Mi voto es por PPK Yo voto hoy por PPK Yo voto hoy por PPK Este es Richard Swin en los estrados de la campaña del 2016 ¡Un grito en equipa! ¡Voternos al Perú! ¡Muchis y presidente, presidente del Perú FK! Para ese año Swin era un poco conocido artista que en 2014 y 15 tituló Fagosos Escalaletes de Parándula Local ¿Cómo llegó una campaña? La identificación Richard Cisneros Richard Swin con PPK el partido ¿Es correcta o no? El señor Richard Swin o Ricardo Cisneros nunca fue parte de la campaña nunca trabajó para la campaña habrá trabajado para introducirlo a Martín Vizcarra dentro de un partido que no era el suyo como él mismo ha reconocido y que era un invitado pero a este señor no lo conozco porque simplemente lo trajo Martín para de alguna manera fortalecerse dentro de los mítines como que él había traído a un artista para hacer una buena presentación él convoca a su gente y explícitamente en los mítines de Lima de Arequipa y de Cusco lo incorpora en la parte del show pero no es parte de la campaña Según esta versión Swin fue llevado al estrado por el mismo presidente Vizcarra el lunes que pasó el señor presidente parece que la validó con una declaración de antología Exitosa tiene dos consultas adicionales una se refiere a un señor Richard Swin a respecto decirle que efectivamente él conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso del 2016 como muchas personas del entorno de la campaña electoral él colaboraba y participaba de ella y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno sin embargo la ministra de cultura informó que su contrato ha sido dejado sin efecto el presidente dudó primero dijo que era un señor luego no pudo decir directamente yo lo conozco pero lo más grave fue que increíblemente explicó que una relación en campaña le permitió tener trabajo en el gobierno como si esto fuera una normalidad como muchas personas del entorno de la campaña electoral él colaboraba y participaba de ella y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno como cobro entonces swing esa relación de campaña en el gobierno de martín vizcarra la línea de tiempo de contratos de swing en el estado supervive a seis ministros de cultura así salieran por escándalo del periodo del presidente martín vizcarra uno patricia valbuena hoy viceministra del midis inició la buena suerte de richard cisneros durante su periodo swing obtuvo sus dos primeros contratos en julio del dos mil dieciocho por veintiún mil soles y en octubre del mismo año repitiendo el plato por la misma cantidad veintiún mil soles de ese octubre proviene la presentación de swing en el auditorio del ministerio de cultura cada treinta y uno de octubre celebramos el encanto y belleza de nuestra música criolla y por ello a continuación tendremos el agrado de presentar a un gran intérprete compositor y productor musical que hoy viene a regalarnos lo mejor de su repertorio criollo internacional recibamos con un fuerte aplauso a richard cisneros y su fiesta criolla aplausos 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 roger valencia continuó en su periodo el ministerio de cultura fue austero con swing pues solo le entregó siete mil soles tres ya se desquitaría con una breve ministra por cuatro meses en ese periodo obtuvo dos contratos por siete mil y veintiún mil soles cuatro cuatro en el periodo de Luis Jaime Castillo ganaría solo ocho mil soles cinco con Petrosi en octubre del año pasado subiría su promedio a veintisiete mil soles seis y daría el indignante salto al cielo con la ministra renunciante Sonia Guillén con treinta y tres mil soles en febrero y treinta mil soles en abril en plena pandemia este es el cuadro completo de las ganancias sostenidas de Richard Swing durante seis ministros distintos en solo dos años los ministros pasaban en cultura como en una silla voladora pero Swing quedaba y ganaba contratos es evidente que esos arqueólogos antropólogos o tenores ministros no conocían ni en pintura a un tal Richard Swing de quien fue entonces la varita mágica que lo mantuvo para llegar a ciento setenta y cinco mil soles es evidente que la varita mágica que lograba colocar a Richard Swing no estaba en el ministerio de cultura ahí solamente se realizaba la papelería necesidad requerimiento estudios de mercados documentos que todos los fiscales saben que aguantan todo el vehículo para contratar a Richard Swing fueron las famosas OS órdenes de servicio contrataciones hasta por ocho UITs es decir pagos en contratos del estado hasta por treinta y cuatro mil cuatrocientos soles ocho UITs sin pasar por concurso tal como aparecen en los gatos de Swing se empezó a usar la ley en el dos mil dieciséis sirvió para no caer en farragosos procesos de licitación por montos pequeños pero también se malusó para este tipo de contratos de órdenes de servicio a dedo hasta por esa cantidad con Swing parece haberse llegado al pico de esa perversión de la ley de pago hasta treinta y cuatro mil cuatrocientos soles discrecionalmente que en un concurso público evidentemente no ganarías huelga mostrar los informes rococó que presentó Richard Cisneros ante el ministerio para justificar el pago de sus conferencias informes que efectivamente demuestran que en un concurso no ganaría los informes fueron publicados por el portal Lima Gris informe de la ejecución de la conferencia virtual liderazgo transformador sapiencial para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del ministerio de cultura a continuación se detalla los temas y productos a usar en nuestra conferencia sapiencial transformacional los cuales están a cargo de mi persona doctor honoris causa Richard Cisneros y se ha utilizado técnicas de liderazgo con resultados sostenibles en el tiempo y espacio estoy seguro que con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución más aún a la humanidad como gastaron en plena pandemia por estas charlas e informes las lamentables declaraciones del lunes pasado dieron la cruda respuesta él colaboraba y participaba de ella y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno es por eso que ayer cinco días después de analizar el clamoroso error el presidente se contradijo y aseguró aunque los hechos lo nieguen que no hay tarjetazo nosotros lo que requerimos es gente con trayectoria con experiencia con capacidad con ética quiero dejar absolutamente claro que para nosotros el haber participado en alguna campaña política no te da derecho a ningún cargo público el cargo público tienes que ganártelo con tu capacidad con tu experiencia con tus virtudes y es por ello que ante investigaciones que ha empezado el ministerio público al respecto dejamos el pleno respaldo que se investigue a profundidad porque este no es el gobierno como otros del tarjetazo que tenías que ser del partido para poder ingresar eso no ha ocurrido aquí nunca ha ocurrido aquí se ven los méritos de la persona los cargos se obtienen por mérito propio y si no ha ocurrido en alguna oportunidad eso que el órgano lo controla contra la orilla y el ministerio público lo verifique lo investigue y lo sancione de ser el caso somos absolutamente claros al respecto ¿qué dirán los seis ministros de cultura cuando desfilen por el ministerio público? ¿seguirán mordiéndose la lengua como hasta hoy en el caso Richard Swin? pero a este señor no lo conozco porque simplemente lo trajo Martín para de alguna manera fortalecerse dentro de los mítines como que él había traído a un buen artista para hacer una buena presentación pero él lo conoce de antes y la pobre ministra que le han cortado la cabeza se la han cortado para que el tema termine y ya la gente vea que ya cortaron una cabeza pero la pobre mujer ni lo conoce si todos los caminos del afortunado Richard Javier Cisneros Carvallido conducen a Roma ¿por qué en Roma no cuenta ya todos los detalles para al menos buscar una meseta con la iluminada ciudadanía? Escuchame pero todos los días te estás saliendo de la prensa todos los días te están creando eso te conviene para ti para tu carrera pero eso no es cana ¿no? oye aunque hubiese invertido toda mi plata en mi fusión nunca hubiese tenido una campaña mundial como la que me está haciendo pero tienes que cumplir con tu chamba tienes que ir con pan a cale palo hoy día he votado a la ministra ¿tú la votaste? a la por atrevida que renunció o tú la votaste la renuncié y ese hombre es quien recibió 175 mil soles del estado peruano y quien durante la época de la pandemia también hizo un contrato por 30 mil soles a pesar de toda la crisis y a quien visitaba su inme en palacio de gobierno o por lo menos a nombre de quien aparecían sus visitas a nombre de dirian morales quien dicho sea de paso hay que recordar que ella está siempre presente absolutamente en todo no pierde ocasión para hacer notar su presencia y su peso dentro de palacio una muestra así chiquita de ello es la forma en la que convoca los consejos de ministros pueden ustedes ver ahí por encargo del señor presidente de la república y de la secretaria general del despacho presidencial los convocamos a la sesión del consejo de ministros hasta donde entendemos y de acuerdo a las consultas que nosotros hemos hecho no es su función convocar personalmente convoca en nombre de y cuando uno revisa incluso su manual de funciones de operaciones que dice respecto a su cargo coordinar y brindar asesoramiento técnico y administrativo al consejo de ministros asistir a las sanciones y en el marco de sus competencias pero por supuesto ya necesita estar a la misma altura del jefe de estado nos dice que hay ocasiones en las que en otros gobiernos se podría haber hecho algo similar sea como sea está mal quien convoca quien ordena quien dispone es el presidente o en todo caso el primer ministro la parte de ella es la ejecutiva y no estaría apareciendo prácticamente por encima de los ministros de estado vamos en todo caso la parte de ella